Conducción autónoma, motor híbrido enchufable y conectividad total son los pilares que definen al Peugeot Instinct Concept. El grupo PSA les ha hecho un pequeño aperitivo del auto que se presentará de forma oficial el próximo mes de marzo en el Salón del Automóvil de Ginebra. El vehículo ofrece dos sistemas de conducción autónoma y otros dos modos de conducción manual. En cualquiera de los casos, el conductor mantiene el control del auto gracias al sistema iDevice que permite al usuario realizar una serie de acciones en el automóvil como por ejemplo cambiar de modo. Internet de las cosas llega a este automóvil a través del sistema denominado Arctic Cloud gracias a las sinergias entre el grupo PSA y Samsung. Arctic Cloud se encargará de sincronizar todos los dispositivos del conductor y aprender cuál es su estilo de vida. Este aprendizaje permitirá al auto escoger diferentes tipos de conducción según el estado de ánimo o rutina, recordarnos citas o eventos y hasta controlar la temperatura de casa para que esté idónea antes de llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!